ya estamos en directo buenos días buenas tardes cómo estáis vamos a hacer una recetilla más con garbanzos vale otra semana más ya veis que no nos cansamos de cocinar legumbres desde la cuenta de legumes chef vamos a hacer un curry diferente hoy vale un curry bueno va a ser garbanzos pero con toques diferentes esperaremos que venga un poco más de gente como siempre unos dos o tres minutos que se avise a las personas y empezamos qué tal cómo estáis buenas estoy aquí justo encima del curry que tengo aquí en polvo y es como tiene todo el rato el olor del curro y estoy como hiper me está como hiper activando bastante no me puedo parar de mover qué tal buenas buenas ops qué tal estáis espero que estéis bien que todo el mundo estéis bien de salud y de ánimos hola gata cross cuánto tiempo sin verte que te cuentas hola alaska buenas bien bien ya veo que va viniendo la gente tía como siempre los directos expresa de legumes chef hola al al plato jota caro estos directos de legumes en los que hacemos una recetilla sencilla que esté rica y que sea saludable nutritiva y sostenible por ahí me dice tropecientas patas saludos que acaba de poner los garbanzos en remojo esa es la actitud ya sabéis que yo siempre ando con garbanzos entre las entre a mi alrededor y y bien 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 garbanzos en remojo siempre es bien supongo que mañana les darás les darás calorcito para cocinar con ellos pues gata cross hoy tenemos un curry diferente a los que hemos hecho hasta ahora con un poco de verduras diferentes y una técnica digamos de de ligazón un poco distinta y ahora os lo explico ahora vamos a empezar ya que ya estamos gente para empezar bueno bienvenidas y bienvenidos todo el mundo seguimos una semana más intentando apoyar y bueno entretener también y dar ideas desde nuestro desde nuestro impacto que es en este caso con legumes chef la cocina con legumbres vale intentar motivar a la gente que cocine más y más legumbres vamos a hacer una pequeña receta 10 12 15 minutos máximo estaremos listos como ya es como ya sabéis siempre tenemos las recetas un poquito adelantadas porque no puedo ponerme a cocinar garbanzos ya hicimos un directo en su día en el que cocinamos garbanzos desde cero que os invito a que lo vayáis a ver y vamos a hacer un curry vale un curry muy de generar calorcito muy otoñal primaveral o sea invernal y básicamente hoy volvemos a los garbanzos vale ya sabéis que son mi favorito garbanzos y lentejas son una isla desierta yo me llevaría garbanzos y lentejas luego ya no sé cómo los cocinaría pero me los llevaría igual tenemos garbanzos cocinados como ya os hemos explicado cientos de veces y lo tenéis en el igtv de legumes chef si vais al viaje de un kilo de garbanzos estos están cocinados de esa manera vale y este va a ser la proteína del curry y la base del curry por otro lado aquí tenemos una base de jengibre ajo cebolla sal y pimienta bien trabajado con aceite de oliva hasta que se dore un poquito vale y esto lo tenemos ya listo y lo vamos a añadir a nuestro en este caso es un wok pero podéis utilizar cualquier cosa vale y este le vamos a empezar a valor ya vale aquí me veis como voy a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a empezar a calentar esta base de cebolla que va a ser la base de nuestro curry hoy vamos a hacer una versión muy fast del curry muy rápida para que en casa lo podáis hacer así pim bam cuando venís a mis cursos o bueno cuando me has visto por ahí hacer este plato nos lo trabajamos un poquito más en plan texturizamos colamos la salsa le damos un poquito más de textura vale un poquito más para un estándar más exigente pero es simplemente vamos a hacer el fondito de cebollazo y jengibre vale que os lo enseño a ti por ahí jengibre no le gustará a la mujer a mi mujer tampoco le gusta el jengibre y cuando lo hago para ella lo hago sin jengibre y no pasa nada hace solo al plato jota caro hace solo cebolla y ajo y hasta lo importante es que la cebolla esté bien trabajadita vale con este tono así como acaramelado vale y bien blandita el jengibre y el ajo podéis si queréis añadirlo cuando ya tenéis la cebolla bastante bien trabajada si no esos quemarán si el jengibre es muy poco cuando digo muy poco digo para esta cantidad media loncha muy fina porque si te pasas de jengibre chau bacalao eh se va el plato fuera no sirve para nada vale entonces ahora a esta base de cebolla le voy a añadir el tallo un trozo de tallo de brócoli al pato jota caro a lo decías por mi mujer que no le guste grande grande estáis en todo eh yo alucino macho muy grande muy grande esa observación eh voy a añadirle eso es el tallo del brócoli repelado vale hemos utilizado para un cliente un plato con brócoli y hemos guardado tallo para este directo y aquí hay mucho calcio y está muy rico vale nosotros siempre utilizamos en las frutíferas y en todas las verduras en general intentamos siempre utilizar todas las partes vale y en este caso el brócoli por supuestísimo en el tallo del brócoli tenemos un montón de calcio vale y aparte nos lo podemos comer crudo a mí me recuerda mucho a manzana verde y también con un toque de cocción está muy bueno vale os quito la lavadora y os pongo el wok vale veis aquí tenemos la cebolla y el brócoli el tallo del brócoli ahora vamos a añadir los garbanzos y vamos a hidratar con un poquito de agua vale añado los garbanzos pero antes de eso antes de añadir los garbanzos voy a poner el curry en este caso voy a utilizar curry amarillo y un poco de cúrcuma para reforzar el color curry amarillo y un poco de cúrcuma para reforzar el color aquí podéis utilizar si quisieras por ejemplo pasta de curry aunque yo me encanta mucho con con curry en polvo y a veces pongo curry verde a veces curry rojo a veces curry amarillo hoy curry amarillo con esto con esto aquí por ejemplo voy a explicar cómo hacemos el curry en los cursos vale que son un poquito más gastronómicos hago la misma base de cebolla jengibre y cuando tengo la cebolla bien trabajada añado leche de coco hasta que cubra vale leche de coco hasta que cubra y cocino la cebolla en leche de coco unos dos minutos vale y luego fuera del fuego añadimos lima y por ejemplo si es curry verde cilantro o si no es curry verde nada y esto lo trituramos lo trituramos a tope en una termomix o una máquina potente y colamos y nos queda una salsa de curry súper untuosa del coco súper cremosa y muy fina vale así es como hacemos el curry más top digamos vale no hace falta bueno nosotros somos así hace muchos años y nos encanta porque es como muy gusta mucho gusta mucho y queda muy bien como salsa para napar que a veces ha visto que subo fotos en instagram de un curry de tempe con verduras y está como un aparito que se queda con una salsa muy bueno es diferente es un curry más gastronómico vale entonces volvemos hoy lo vamos a hacer la versión más casa más casera vale hola lisset hola lisset vale entonces a esta he tostado las especias unos segundos añado los garbanzos vale subimos el juego y ahora vamos a añadir un poquito de agua vale para que todos los sabores se integren también podríamos poner aquí un poquito de sal y aquí en el paso donde yo voy a añadir agua vale vosotros podéis poner leche de coco pero yo voy a hacer una cosa diferente que ya os he dicho el curry de hoy era diferente de momento añado agua y lo cocino unos cinco minutos o así hasta que se integren bien los sabores cinco o seis minutos vale voy a subir el fuego y añado un poquito más de agua vale ya os explico la peculiaridad de este curry desde el punto de vista de textura y de ingredientes vamos a utilizar yogur de coco yogur de coco en vez de leche de coco vale concretamente de este bueno de hecho este estoy viendo es que me lo ha preparado marta mi mano derecha me ha preparado la mesa plaza estoy viendo que no ha puesto leche de coco no ha puesto yogur de coco sino que ha puesto yogur high protein que es de soja y es skill no sé si lo conocéis una marca que se llama el pro hace un yogur alto en proteínas de soja que está brutal es mi favorito yo estoy bastante enganchado a esto y es un yogur como veis con una textura muy chula muy interesante y nosotros lo utilizamos mucho para cocinar este yogur porque tiene una acidez muy buena tiene un aporte proteico espectacular o sea es alto en proteínas bajo en grasas es brutal no tiene hidratos es pura proteína se me hace la boca agua de pensar en él y en este curry fijaros nos va a dar una untuosidad vale que nos que nos va a dejar un curry muy 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 meloso muy meloso vale extremadamente meloso por eso no utilizo leche de coco sino que utilizo un poquito de agua que se homogeneiza bien los sabores que se integre y terminaremos con el yogur de coco para darle la textura más proteína y mucha untuosidad vale esto es un poquito lo que haremos lo serviremos con un poco de menta picada vale porque a mi mujer no le gusta el cilantro y ya que le he puesto un poco de jengibre si le pongo el jengibre y cilantro imposible si le pongo jengibre y menta ahí podemos jugar un poco utilizaremos un poquito de menta picada que lo aplicaremos al final qué tal luis luis márquez un saludo hace mucho que no te veo hermano y para terminar el curry utilizaremos los papadams de comino que ya lo sé los hemos enseñado muchas veces esto es un pan de lentejas concretamente lentejas agua bicarbonato sal y este lleva semillas de comino veis que unas semillas de comino ahí al plato jota caro se lo está pasando en grande hoy pues entonces esto lo que hacemos esto lo compramos hecho lo hemos hecho alguna vez pero no nos queda ni de lejos tan bueno como el que lo compramos lo compramos en tiendas asiáticas en todas hay unos paquillos y se llama papadam y este lleva semillas de comino entonces lo que hacemos con esto es con el horno a 200 grados lo sin ventilador o 220 lo cocinamos unos 16 18 segundos y fijaros habéis escuchado es muy crujiente es muy 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 crujiente muy 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 bueno muy barato porque es muy barato y es lentejas básicamente lentejas agua bicarbonato esto nos va a dar también el curry una textura guaya desde el punto de vista visual va a quedar muy bonito nos va a dar textura crujiente en boca y también un aporte nutricional porque estamos añadiendo también otra otra proteína en este caso lentejas súper interesante vale entonces fijaros ya tengo todo todo el garbanzo ya no ha absorbido el agua ya ha evaporado el agua queda un poquito ahora lo que voy a hacer ya es ligar con el coco esta idea de utilizar yogur en los curries es de marzo toledo que es la show chef de mi empresa que lleva cuatro años trabajando conmigo es mi mano derecha mi mano izquierda y parte de mi cerebro y él encanta hacer los curries con con yogur de coco y es un poco su una de sus ideas muy buenas que he tenido entre otras muchas vale añado el yogur de coco al curry veis cómo se liga fijaros qué textura coge una textura muy muy interesante es muy interesante vale ahora os voy a enseñar mejor vale pero es súper y luego luego lo que tiene también este el añadirle el coco es eso es que le estás metiendo mucha proteína nada de carbohidrato y nada de grasa entonces nutricionalmente estás llevándotelo a otro nivel también muy bueno y tiene un punto tiene ese ese matiz de acidez del yogur de coco de la fermentación o sea del yogur de soja de la fermentación que le da un punto muy guay vale para terminar vamos a hacer un carpacito de col y rábano col y rábano vale esto es entre una col y un rábano es bueno estas verduras de ahora de temporada que la tiene mi país es mi agricultor de confianza ecológico y siempre nos lo sirve ahora en estas épocas lo que vamos a hacer es pasarle por la mandolina está muy gordo voy a bajar un poco el número y lo vamos a utilizar como base del plato lo vamos a servir crudo tiene que ser finito y vamos a poner el curry de garbanzos encima para que con el calor residual del curry de garbanzos se cocine veis nos haremos un carpacito serviremos el carpacito abajo del curry vale y con el calor residual del curry nos quedará levemente cocinado y nos quedará muy divertido vale otra textura al plato más vegetales antes de continuar mira me voy a pasar esto aquí para emplatar tengo todo preparado creo que en el cajón hay una pregunta en el cajón de preguntas vale por aquí pregunta al plato j caro pregunta cuando abres una leche de coco la remueves o cocinas con el líquido y dejas el pozo pasta que se queda abajo bueno eso se llama así cuando abres una lata de leche de coco hay como una especie de sinieresis que es como que se separan la grasa de la parte líquida por una diferencia de densidad tiene como peso diferente partes de lo que está compuesta y si tú la dejas sin mover obviamente hay como una especie de decantación una sinieresis que hace que se separen los elementos y se queden bien diferenciados abajo tendrás el agua concretamente agua de coco y arriba tendrás lo que sería más la pulpa que sería la grasa obviamente si quieres hacer un curry lo mejor es homogeneizarla muy bien integrar todo y utilizar todo integrado porque si no lo que te va a pasar es que la grasa es muy espesa muy contundente muy grasa y el agua es muy muy líquida obviamente entonces no te interesa te interesa integrarlo vale vale entonces vamos para la tabla por aquí tengo el carpaccio de la colirábano por aquí tengo el curry que fijaros la textura que me ha cogido con el yogur es una textura muy guay o sea esto en la boca es también el yogur al darle ese aporte de cremosidad en la boca es muy muy amable es la primera vez que oyes carpaccio vas a pedir un deseo pide pide a ver si se te concede es que por aquí hay gente que ya que estamos siempre en las redes juntos y juntas y ya me hacéis chistes de los míos a de catacross ya te sabes esos chistes pero la gente no se los sabe nos reímos sólo tú y yo pero yo me río bastante vale vamos a emplatar chicas y chicos son plato carpaccio abajo vale carpaccio abajo para encontrarnos lo al final de sorpresa se va a ver un poco pero se va a ver poco vale la idea es que sea crudo para darnos esa textura ultra crujiente pero que con un poquito el calor residual que del curry que vamos a poner encima se cocine un poquito vale nosotros utilizamos esto bastante en ensaladas también vale porque es que si lo laminas fino como es el caso está muy rico en ensaladas vale entonces tenemos el carpaccio tenemos el curry de garbanzos que lo emplatamos sobre el carpaccio qué rico tenemos los papalams que los vamos a pinchar por aquí así de manera irregular divertida y terminaremos con la menta menta fresca como ya sabéis para que no podemos poner cilantro porque en casa si no me echarán de casa algún día y ya lo tenemos por aquí curry de garbanzos papadooms carpaccio de apio rábano nabo rábano no se llama col y rábano se llama vale qué sería carpaccio carpaccio es cuando haces un carpaccio que haces unas láminas por ejemplo en este caso son unas láminas muy finas de una de una especie de tubérculo que es una mezcla entre col y rábano vale entonces yo os dejo por aquí el curry de garbanzos con el carpaccio de col y rábano los papadams y la menta yo voy a cenar esto lo siento es lo que hay ya habéis visto que es muy fácil hacerlo que realmente está muy bueno y que en dos minutos lo tienes hecho siempre que tengas hecho los garbanzos trabajas la cebolla el ajo del jengibre el jengibre sabemos en algunas casi en otras no y el resto es muy muy rápido muy sencillo y está muy rico es una forma también de comer un montón de vegetales de proteína de buena calidad súper sencillo económico y sostenible así que si no tenéis más preguntas os dejo aquí nos vemos por los por las redes o por las cocinas o por donde sea muchas gracias por haberme acompañado y habernos acompañado en este directo y esperamos que bueno que estéis bien y que pronto la hostelería se recupere y podamos volver a trabajar con normalidad volver a abrir y que todos vosotros y vosotros podáis ir a disfrutar de vuestros restaurantes favoritos que lo necesitarán que vayáis y vosotros si vosotras también supongo que necesitaréis ir porque esa felicidad no nos la da nadie más el buen provecho un abrazo para todo el mundo y esperamos veros pronto